Hemos trabajado hace tres años con ONDAS, ha sido una experiencia excelente para mis estudiantes. Inicie con estudiantes de grado sexto hasta grado décimo. Hemos obtenido diversos premios, participamos aquí en el Zonal de Ibagué, logramos ganar, luego pasamos al departamental, después nos desplazamos al Huila, donde también ganamos en el regional y luego estuvimos en Bogotá. La experiencia con pequeños científicos ha sido importante porque a través de ella hemos podido alcanzar y lograr que los estudiantes comprendan su entorno. Se han visto grandes avances respecto a lo que tiene que ver con el aprendizaje de equipo, ya que los módulos y las experiencias que ellos plantean hacen que se asuman roles y esos roles hacen que ellos aprendan a respetar normas, a tener cada uno de ellos un rol que les va a permitir desarrollar y llegar a las conclusiones de las preguntas que se han generado al inicio de cada sesión. Esta es una palanca de primer orden, ¿por qué? Porque mira, tiene el punto de apoyo aquí en el centro, tiene la resistencia en la izquierda Nuestra experiencia en el programa Ondas fue gratificante debido a que hemos conocido muchas experiencias, muchos proyectos nuevos que antes no teníamos ni idea de cómo era. Antiguamente pensábamos que los líquenes eran el popular musgo, pero no. Es una simbiosis del resultado de un hongo y un alga y entonces nosotros antiguamente no sabíamos eso. Los líquenes los quisimos traer al proyecto ya que quisimos concientizar a la gente a que tengan un gran cuidado. ¿Por qué? Porque es un bioindicador del aire, ayuda a que nosotros veamos cómo se encuentra el estado del aire a partir de su clasificación, a partir de su hábitat, a partir de sus funcionamientos que tiene en el ecosistema. Mi experiencia con el programa Ondas, estos tres años que pude trabajar con ellos, fue fantástica, fue increíble. Me ayudó a mí como persona, como estudiante, a sentir amor por la ciencia, a sentir amor por investigar, a tener esa curiosidad por saber más por medio de la práctica. Al presentar las pruebas SIGFES, mi puntaje actualmente es uno de los mejores del departamento. Saqué 426 puntos y tuve un percentil de 100% en las áreas de ciencias naturales y de matemáticas. Es la oportunidad de, como docente, entender los pensamientos y las dudas que pueden tener los estudiantes y guiarlos a través de esa experiencia basada en la isla Gasset. Poder uno vincular estudiantes y sembrar en ellos la semilla de la investigación es excelente. Que ellos tengan que asistir en horario contrario y que quieran, eso es algo que para uno es excelente.